Música Desequilibrio, el 21 en el blackjack, un crack haciendo raps, cianuro de berguerak, un mic, un mac, un mic, un track que se describa como jackal, viva, breaking your back, diagnóstico diferencial, trastorno mental, locos como una chota pero hinchados de potencial, un terrorista verbal, me da igual lo que venga, me da igual lo que tengas, tengo agarras las riendas, no es cuestión de ventas, ni de tus rentas, es cuestión de saber a lo que te enfrentas, el mundo directo a la mierda por paquete express, aquí estamos depres porque sabemos lo que va, después cuenta el aterrizaje, no la caída y la vida, es una misión suicida porque vas a acabar muerto, de todas formas la has suelto rompiendo todas las normas. Saben que ya estoy aquí, me daban por muerto y he vuelto a coger el mic para un concierto. Todo viento en popa, tengo pa' una copa y la pasta justa pa' pillar media bellota, no sé si lo notas, solo son tres notas, vienen de Toledo y representan tu derrota. Todo viento en popa, tengo pa' una copa y la pasta justa pa' pillar media bellota, no sé si lo notas, solo son tres notas, vienen de Toledo y representan tu derrota. Cal, viva, son tres cabezas locas, más de mil razones pa' lograrlo por pelotas, no importa si nadie da un duro por mí, llevo algo dentro y esta presión lo hace salir. Empecé a rapear porque hacía falta, que más darán las cartas, siempre gana la banca, aguantan tanta tensión que saltan, saltan esas reglas que implantan, destapan las mentiras. Que cuentan políticos, que cuando hablan inventan, mejor que te des cuenta quién te roba la vida, tu libertad de decisión no es más que una mentira. Descuida, que ya tengo enfilada la salida, cortarle el suministro a sus ministros, montar un cristo, lo lleva listo, chequea este disco, soy periodista en un mundo que vive a bordisco. Saben que ya estoy aquí, me daban por muerto y he vuelto a coger el mic para un concierto. Calviva hijos de puta, 2010 con una base del J.D. aquí, con dos cojones fusilando tío.